Cuando tú le das a alguien la oportunidad de emprender, a veces no es fácil, pero lo que hace For Life es hacer que el sistema que tiene establecido sea muy sencillo de aprender y asequible a alguien que no tenga un gran background universitario o una gran formación, sino que hace lo complejo muy sencillo. Soy el Dr. Hernán Cerna, llevo 7 meses en For Life y soy diamante internacional. Para mí lo más importante es, primero, ciencia a disposición de las personas, segundo, un enfoque muy importante en el desarrollo de las personas y en sus valores. Y en tercer lugar, un soporte de una compañía sólida y con personas comprometidas con nuestro éxito. El personal de For Life es excepcional. Entonces, cuando tienes esa combinación, la fórmula es perfecta. Hernán es un hombre muy organizado, es un hombre que conoce muy bien a las personas con las que trabaja. Su gran paradigma en este sentido es quién me va a acompañar para hacer esto, quiénes van a ser las personas importantes para mí que van a trazar este camino junto a mí para llegar a lo más alto. Tengo mucha confianza y lo que le lleva a hacer grandes equipos. La estrategia más importante es que nuestro foco son las personas. Es decir, cuando creemos que alguien pueda estar en la misma sintonía y en la misma dirección que nosotros, trabajamos con esas personas para hacer un plan de desarrollo personal y nos enfocamos en su crecimiento en los diferentes ámbitos de su vida. Él siempre muestra a los demás para que los demás también puedan ver toda esa panorámica, puedan ampliar sus vistas, pueden aprender para que ellos también puedan crecer. La pasión que pone en todo aquello que hace, que le hace ser muy muy grande y conseguir en tiempo récord lo que lo que ha conseguido. Un logro súper positivo y ha hecho que mucha gente me pregunte ¿y cómo lo has hecho? Y a partir solo de eso he conseguido que gente se uniese conmigo a mi equipo y quisieran ser ese mismo ejemplo con su familia o con sus amigos porque si inviertes en salud, también inviertes en calidad de vida. Vive una vida diferente con For Life.